Música Queridos hermanos y queridas hermanas quiero dar la bienvenida a la infancia misionera y la juventud misionera de nuestra ciudad de Oruro dirigida por Padre Marco que es delegado para la Comisión de Misiones acá en nuestra Dios de Oruro delegado del Obispo entonces bienvenidos todos como ya les mencioné al comienzo de la Eucaristía hoy tenemos domingo de Misiones así llamando domo en forma corta pero es domingo de Misiones la renovación de nuestro compromiso misionero es una de las urgencias pastorales especialmente en esta hora que estamos viviendo en este tiempo tan difícil nos lo ha dicho también el Papa Francisco nos exhorta a ravivar la conciencia del mandato misionero de Cristo de hacer discípulos a todos los pueblos efectivamente anunciar el Evangelio debe ser para nosotros un compromiso impostergable y un compromiso primero especialmente en este tiempo cuando tantas personas y tantos países han dado la espalda a nuestro Señor en muchos países se construye un mundo autosuficiente orgulioso, egoísta, soberbio y especialmente por los avances técnicos el mundo hoy día empezó a caminar detrás de las cosas materiales muchas personas quieren ponerse en lugar en el trono de Dios muchas personas dejan a Dios o quieren dejar a Dios en la sacristía quieren olvidarse de Dios y la palabra de Dios les molesta porque dice la verdad la cultura materialista niega a la adoración reconocimiento de la soberanía soberanía de Dios pero un mundo que no se funda en Dios antes o después pierde el cimiento último de la dignidad y de los derechos fundamentales de cada persona lo estamos viendo cada día especialmente en distintas ideologías esto hay que recomendar especialmente a los jóvenes y a los niños no se dejen llevar por las ideologías materialistas como una de ellas es ideología del género por eso el Papa Benedicto XVI en el mayo en 2007 en la apertura de la conferencia de Selam de la conferencia episcopal latinoamericana en Aparecida en Brasil al decir que el cristiano sabe que sin Cristo no hay luz no hay esperanza no hay amor y no hay futuro en el documento final de esta conferencia en el que tanto tuvo que ver el presente Papa Francisco como cardenal se nos dice que Jesucristo es la respuesta total sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad el sentido de la vida la dignidad humana la felicidad la justicia y la belleza si la misión tiene pleno sentido en los países desarrollados materialmente necesitamos también en todos los otros países fortalecer la misión nueva misión nueva evangelización de eso nos decía fuertemente el Papa Juan Pablo II decía que necesitamos utilizar nuevas técnicas nuevos métodos para evangelizar a nuestros pueblos nuevo lenguaje necesitamos cambiar la actitud y nosotros bautizados somos misioneros desde el momento del bautismo no podemos quedarnos quietos necesitamos evangelizar y millones y millones de personas todavía están esperando escuchar la buena noticia por eso es tan importante dar enseñar la palabra de Dios pero también dar el ejemplo de nuestra vida en esta hora es muy de valorar el compromiso de los miles y miles voluntarios también que se pone en fila para ayudar a los países pobres en el desarrollo para liquidar del mundo la pobreza pero como dice Santa Teresa de Calcuta y ella solía repetir varias veces esto decía la primera pobreza de los pueblos es no conocer a Jesucristo podemos ayudar económicamente es necesario es necesario pero la primera pobreza pobreza del mundo entero es no conocer a Jesucristo y eso repetía Santa Teresa en este tiempo hay que renovar el compromiso de anunciar el evangelio que es fermento de libertad de progreso de justicia de fraternidad de unidad y de paz la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia de eso nos dicen ya los obispos cuando estaban reunidos en concilio vaticano segundo es lo esencial no podemos quedarnos repito quietos en la casa tenemos que ser misioneros y misioneras en la casa y en cada lugar donde Dios nos manda en virtud de nuestro bautismo y el sacramento de la confirmación que un día recibimos todos estamos llamados a ser sal de la tierra y la luz del mundo anunciar a Jesucristo luz de las gentes hasta los confines de la tierra por eso sigue actuando el envío misionero a llentes ir a los países lejanos para allí evangelizar para dar testimonio de fe por ello la misión a llentes debe construir una prioridad de los planes pastorales de todas nuestra iglesia iglesias dioses sanas locales pero también de toda nuestra iglesia universal como los setenta y dos discípulos que fueron enviados por Jesucristo a evangelizar a preparar el camino del Señor igual a los apóstoles en Pentecostés hoy día nosotros recibimos este mandato misionero para evangelizar a todos los pueblos pero hay algunos pueden decir bueno pero yo tengo familia yo tengo un hogar tengo trabajo tengo que mantener mi familia no puedo salir más allí pero puedes ser misionero en tu casa puedes evangelizar tu propia familia puedes enseñar bien a tus hijos y los hijos también pueden enseñar a los otros dando el buen ejemplo de vida por eso es muy importante para que seamos misioneros desde nuestra casa y siendo misioneros en nuestra casa también vamos a dar buen ejemplo a los demás el Papa dice sobre la donación de sí mismo donación total de sí mismo no dice que tienes que entregar algo parcial nos habla de donación total al servicio del Señor es triste que hoy día los jóvenes cuando reciben el llamado la vocación como llamamos de Dios para ser sacerdotes o misioneros o religiosos o religiosas siempre buscan no primero quiero ser abogado quiero ser doctor y después quizás voy a seguir al Señor esta es una postura muy equivocada si alguien deja todo por el Señor entonces el Señor le va a dar todo para que goce y viva feliz toda la vida por ese motivo es necesario entregarse totalmente al Señor al servicio del Señor así como dice el Papa el Papa invita a los laicos a involucrarse en la vanguardia de la misión aunque sea por un tiempo limitado como a San Pablo y a todos nos urge la solicitud misionera todos tenemos que decir con fuerza así como dijo San Pablo hay de mí si no anuncio el Evangelio hay de mí si no anuncio el Evangelio hermanos eso tiene prisa nosotros tenemos que realmente ponernos en fila para no solamente quedarnos en nuestro grupito y estar feliz en nuestra casa o en nuestra parroquia pero tenemos que evangelizar tenemos que ir al y donde nos necesitan y el Papa nos habla justamente de tantos barrios barrios abandonados y nuestra ciudad es igual barrios abandonados que ni los misioneros ni nosotros no vamos a los barrios para acompañar a nuestro pueblo esta es la tristeza nuestra nos acomodamos en nuestro ambiente pero no salimos más allí de las fronteras de nuestra parroquia es necesario enseñar ir buscar a los pobres a los necesitados a los que realmente esperan la llegada de un misionero de una misionera para fortalecer la fe y compromiso con el señor uno de los ejemplos es Bartimeo hoy en el evangelio este hombre era ciego y gritaba al señor señor dame la vista cuando él pasaba al lado suyo y al final gritaba tan fuerte que el señor le hizo caso y lo llamó y le devolvió la vista pero lo importante es que este ciego pobre cuando escuchó que el señor pasa al lado le estaba rezando gritando con voz alta gritaba señor ayúdame y el señor lo llamó y allí lo importante es que este hombre sacó su poncho de que significaba la pobreza en este mundo de los israelitas sacó lo votó atrás saltó dice el evangelio y se paró delante del señor y le pidió que devuelva la vista y el señor dijo tu fe te ha salvado la fe la fe que es tan importante en nuestra vida el hombre tenía tanta fe que confió plenamente al señor cuantas cosas podemos hacer justamente teniendo una fe profunda una oración que llega hasta los gritos al cielo una esperanza que tuvo este bartimeo dejar todo lo pasado todo lo bueno y malo y pararse delante del señor y dice el evangelio después que recuperó la vista siguió al señor esta es la postura de los misioneros y de las misioneras encontrarse con el señor y seguirlo después cuando él nos devuelva la vista porque todos en alguna forma somos ciegos en este mundo materialista en el pecado y de muchas veces nos dejamos llevar por las cosas tan insignificantes en cambio de ponerse al lado de cristo como misionero y como misionera se trata de encontrarnos con cristo con cristo igual como bartimeo él no puede ver a jesús pero sabe descubrir su ministerio y nosotros también hoy día estando en grupo de los misioneros tenemos que descubrir nuestra misión repito quizás pero quiero ser claro no es suficiente reunirse en grupo es necesario trabajar como misionero y misionera jesús al ver la fe de cada uno de nosotros también nos va a bendecir y nos va a fortalecer en este camino el papa francisco nos recuerda que jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia de amor que les haga salir a las periferias del mundo a convertirse en mensajeros e instrumentos de compasión hay periferias que están cerca y veces de nosotros cerca en nuestro centro de la ciudad en los barrios periféricos en distintos lados del mundo entero y de nuestra patria pero hay que buscar estas periferias hay tanta pobreza ustedes no se imaginan nos hablan los políticos todos que el país está progresando pero por qué en nuestros pueblos tantos pobres por qué en nuestros hogares en nuestra nuestros comedores populares hay comensales que aumentan día a día esto es signo de la riqueza o de pobreza por ese motivo es necesario ver la realidad en cual vivimos necesitamos descubrir las personas que nos necesitan vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer en él y quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana que su amor de compasión despierte también nuestros corazones y nos vuelva a todos discípulos misioneros de Cristo que María Santísima nuestra patrona la primera discípula misionera haga crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y luz de nuestra tierra que así sea amén que así no 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 no